Hey, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Avan Warfare y bueno, lo que hoy os traigo es un easter egg que la verdad que es algo bastante sorprendente al menos a mi me ha sorprendido muchísimo, ahora vais a ver de que se trata porque la verdad que a mi me ha llamado muchísimo la atención, me ha extrañado sobre todo verlo también en este juego y bueno, vamos allá con el easter egg, como estáis viendo de fondo esta sería una misión del campaña, exactamente sería la misión número 2 justamente cuando empecéis en la número 2 tenéis que venir por esta zona que aparecéis donde habéis visto, ahí atrás, tenéis que seguir por este pasillo y cuando llegáis a esta zona vais a ver lo que hay aquí no sé si a alguien le sonará este alien, este muñequito que hay aquí pero bueno, yo os voy a explicar más o menos de dónde sale este muñeco y por qué lo traigo al canal y bueno, la verdad que me ha llamado muchísimo la atención por el hecho de que este muñeco aparece en Black Ops 2 también si no me equivoco en Black Ops y también aparece en Call of Duty Ghost entonces es bastante sorprendente que también lo hayan puesto aquí como veis aquí está justamente tirado por el suelo y la verdad que me ha sorprendido bastante encontrarlo también en este juego ya que como he dicho en el anterior Call of Duty también estaba teníamos que hacer una serie de pasos para encontrarlo y lo podíamos ver luego también estaba en Black Ops 2 que como vais a ver ahora de fondo os lo voy a enseñar también que como veis simplemente tenéis que venir hasta el mapa de Nuketown y tenéis que entrar dentro de esta casa y como veis también está aquí puesto este alien que la verdad que como digo me sorprende muchísimo que esté también en Avant Warfare ya que son diferentes desarrolladoras y todo esto entonces la verdad que es algo bastante sorprendente pero no sé mola bastante ver este tipo de cosas, ver este tipo de Instagram y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo así que nada espero que os haya gustado dejadlo para más, suscribiros si todavía no lo estáis para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego